¿Qué onda? ¿Qué onda? Hoy ando aquí en el centro de Guadalajara, hoy no me acuerdo ni qué día es la neta, pero bueno, estoy aquí en el centro de Guadalajara haciendo una sesión de fotos de una quinceañera súper bonita, siempre me tocan puras quinceañeras bonitas, siempre he tenido como buena suerte que se las voy a presentar, se llama Nathalie, diles hola Nathalie, miren qué bonita está Nathalie, se vino de morado porque era de temática ¿qué? Rapunzel. Ah, no sé quién es, ya le había dicho, pero ¿quién es? Una princesa de cabello dorado y vestido lila. Mira, voltate para acá para que se vea padre así. Acá, ¿verdad? Sí. Acá. Ahí está, ahí nos vemos, ok, ahí no, menos, por ahí sí. Ahí. Sí, entonces, ¿es una princesa? Sí, una princesa, de Disney. De Disney, no, pues es la primera vez que escucho, como que ya había escuchado el nombre, pero no es, no, no, la neta es que no, no, no sabía quién era, ya hasta que me dijiste, la voy a buscar. Sí. La voy a googlear para verla, pero miren qué bonito está su vestido, miren. Combina con el fondo de allá atrás, morado, está padrísimo. Estamos aquí en la catedral, o sea, bueno, al lado de la catedral de Guadalajara, al lado, a un costado del teatro de Goyado. Y pues bueno, quedaron muy bonitas las fotos de... Sí, muy padre. ¿De cómo es el personaje? ¿De Rapunzel? De ella. Sí. Es ella, es ella. Ajá. No, 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 no. Deja el pelo rubio nada más. Sí, ya lo tienes, ¿no? A ver, voltea, voltea un poquito. Mira, qué bonito el peinado le hicieron. Pues, háganme cuenta que a mí me gustó muchísimo unas fotografías que les saqué aquí, que fueron con las primeras, con las que empezamos. ¿Cuáles fueron las que más te gustaron a ti? Una de aquí atrás y creo que la, no he visto la que tomamos ahí en las escaleras, pero digo que va a estar bien padre. Y algunas de allá del kiosco Sí, a mí sobre todo donde involucramos así como luces Ajá, sí, esas son muy padres Sí, que habían luces como de fondo, fueron las que más me gustaron a mí Sí Pero bueno, las que más te gustaron a ti fueron esas Sí Ok, súper de lujo ¿Qué día va a ser tus 15 años? El 23 de noviembre, ya casi Ya casi, ¿y qué día fue tu cumpleaños? El 5 de marzo No, pues ya pasó Ya un montón Ya tiene un buen que pasó Sí, ya casi cumplo 16 Oye, ¿pero por qué te lo están haciendo hasta ahorita? Porque tomé la decisión bien Bien, este, o sea, faltaba bien poquito para mi cumpleaños Ok, ok Y dije, no, pues no te lo podemos hacer luego, luego Ya hasta noviembre Ya, y ahorita, este, ya dijiste, no, siempre sí quiero fiesta Sí, dije, porque fui a los 15 a una prima y dije, no, pues ahí sí quiero ¿A la mera hora? Sí, a la mera hora ya Está bien Oye, ¿y por qué fue que escogiste los, este, este escenario? Es, pues, porque es muy, este, pues no sé, está muy bonito Me gustó, me gustó este, es el más padre Ok, y tengo otra pregunta para ti ¿Cómo? A ver, son dos preguntas en realidad ¿Cómo fue que me encontraron o quién fue que me encontró y cómo? Pues mi mamá, ella, estábamos buscando fotógrafos y no más nada Y mi mamá buscó y ya lo encontró, creo que en Facebook ¿En Facebook? Ajá En Facebook me encontró Sí Ok, ok, ¿y quién fue quien tomó la decisión? Mi mamá Pero también me dijo, ¿te gustan las fotos? Y me las enseñó, yo dije, sí, ese ¿Sí? Y sí, y ahí ¿Dónde viste fotos mías? En Instagram Ahí fue donde viste mi trabajo Sí ¿Y ahí qué dijiste? No, pues están padres y ya Sí, están muy padres todas Qué chido, qué chido Sí Pues ya está Aquí la princesa le pesa como 10 kilos el vestidote Miren Ah, miren, por la cola de atrás Ah, sí, no enseñamos ¿Cómo se llama? Cauda, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Hace unos días aprendí que así se llamaba cauda Porque yo le decía, creo que cola o algo así Pero ya aprendí que se llama cauda Ok Este, pues bueno, ya me voy Porque voy a ir a cenar, no he desayunado nada Yo también Y ella creo que ya está muy cansada también Sí, ella Sí, estás cansada Sí, hombre Sí, se nota, se nota Se nota Y la mamá también está cansada Ya se está burlando, vean Sí No, vean Y acá tenemos la tribuna, miren Sí, miren Se vino, se vino la porra águila Acá está ¿A qué equipo le vas del fút? Ah, no, ninguno, la verdad ¿No? No veo lo del fút Ah, bueno, pues aquí está la porra de las águilas, miren Sí, ellos le van a las chivas, pero yo no Ah, yo soy, yo soy águila, yo le voy a América Sí, híjole Pero bueno, ni modo Bien, está bien Pues bueno, vámonos a cenar porque ya hace hambre Y ya está cansada del vestido Ya me lo voy a quitar Fue una sesión larguita, eh Sí Pero valió la pena, me gustaron mucho las fotos Sí Pues ya está, listo, dices, adiós Sí, bye Bye, bye Bye Bye, bye Bye, bye